Por primera vez en las elecciones de nuestro sindicato, SUTEBA, se da esta unidad de toda la oposición para tratar de ocupar el lugar de gobierno de nuestro sindicato, producto de que hace muchos años ya que lo vemos que el sindicato nuestro es completamente oficialista. Es un sindicato K, digamos, cristinista. Eso lo lleva a una postura que es insostenible para las bases y para los trabajadores de la educación. Porque no podés defender los intereses de los trabajadores y estar con la patronal. Muy claro. Así nos va. Por eso estamos de aparitos de 24 horas, aparitos de 48 horas, se arregla con Scioli, no se enfrenta a Scioli porque estoy con Cristina. Están en ese juego partidista, político-partidista. Político es bárbaro porque todos hacemos política, pero no política partidista. Un sindicato tiene que mantenerse neutral, completamente independiente de los gobiernos, de los partidos políticos, por más que después cada uno sea afiliado, defienda un partido, lo que fuera. Como sindicato no sirve una herramienta sindical que esté con el gobierno. Porque cómo va a defender nuestro sueldo. Por eso tenemos un aumento, mientras los gremios consiguen un 30 y pico, un 20, a lo sumo un 24 en dos cuotas, que es la segunda cuota en agosto, nosotros hemos conseguido un 22,6 por decreto unilateralmente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también se había dado el aumento base de la nación, también por decreto, desconociendo la paritaria. Un 22, te decía, por ciento que recién cobraríamos en tres veces, el último poquito se viene a cobrar en enero del 2014. 86 pesos. El aumento real hoy es de un 12%. Es una miseria. Y bueno, no solo eso, sino las condiciones de trabajo, las condiciones en que están las escuelas, la infraestructura, la falta de combis que no van a buscar los chicos de las zonas rurales alejadas, la falta de mobiliario. Ustedes se difundieron y nos alegra y les agradecemos. Cuando al inicio del ciclo de Tivo faltaba mesa, faltaban sillas de mar de cobo, consejo escolar no las proveyó. La propia gente donó madera, vinieron a trabajar, se compraron los tornillos con la cooperadora y se pudo solucionar ese tema, pero faltaban 20 sillas para que se sienten los chicos. Y no, no, no. Consejo escolar no da soluciones y los sindicatos, cuando están copados así por gente que trabaja para un partido político o para el gobierno de turno, tampoco dan respuesta. Por eso se unió toda la oposición y hoy estamos en la jornada de elección de Suteba, en Mar Chiquita, en toda la seccional de General Purredon y Zona y en toda la provincia de Buenos Aires. Históricamente en Mar Chiquita se votaba en una escuela en Vidal, en una escuela en Santa Clara, en una escuela en Mar de Cobo. Esta vez no es así, porque Suteba Celeste, la conducción, han puesto un local, una delegación en Vidal y una delegación en Santa Clara del Mar. Ocurre que ellos se perdieron tres veces acá las elecciones. Perdieron la de Cetera, la de Suteba y la de CTA. Acá somos oposición, no queremos sindicatos que estén a favor de los gobiernos. Entonces, han abierto locales, han afiliado bastante gente nueva, se han desafiliado muchísimo de los históricos enojados por esta conducta de las Conducción Celeste. Y bueno, ya te digo, entonces ahora no se votan esas escuelas características de los lugares, sino que se votan en la delegación de Santa Clara del Mar, que está frente al Automóvil Club, en la escuela 503, que es directora, la referente de esta Conducción Celeste, y en la delegación de Santa Clara del Mar, Viltrami, el 300, en Vidal. Y se ha abierto también por primera vez una mesa de votación en Maipú, donde hay siete, ocho afiliados, pero bueno, se ve que son afiliados posiblemente pro Celeste, entonces se abrió una mesa en Maipú también. Gracias. 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 Gracias.